En horas de la mañana, Barack Obama arreció su campaña mediática y su lobby en el Congreso para convencer a los legisladores de que una guerra con Siria es necesaria. Entre tanto, las protestas crecían. Nuestra enviada especial a Washington, Aiza García, nos informa. Los gritos de no a la guerra contra Siria se escucharon por importantes avenidas de Washington. Desde la Casa Blanca hasta el Capitolio, centenares de personas marcharon. No necesitamos mandar aviones y misiles para bombardear otro país. Debemos usar el dinero para crear trabajos, mejorar escuelas, el seguro de vida. Representan a Sirios residentes en todo Estados Unidos. Le recibieron el apoyo de los miles de estadounidenses, que se dicen decepcionados con la política del presidente que fue premio Nobel de la Paz en 2009 y hoy busca la guerra. Quiero que el presidente Obama regrese el premio Nobel de la Paz que le dieron, porque no se lo merece. Al secretario de Estado John Kerry le pido que deje de mentir. Usted es un gran mentiroso. Y a los congresistas, por favor voten en contra de una guerra en Siria. No voy a dejar que lastimen a los sirios. Sé de lo que Estados Unidos es capaz de hacer. Destruimos Irak, destruimos muchos países hermosos. Casi el 60% de los estadounidenses se opone a una intervención militar en el país árabe. Este joven protesta cada día frente a la Casa Blanca. Él participó en la guerra de Irak en 2003 y hoy desaprueba la idea de otra ofensiva militar. Esta guerra que quiere Obama es para dominar esa región en su totalidad. No tiene propósitos, no son humanitarios ni busca ayudar a los estadounidenses. Hay otros intereses ocultos. Eso es lo que aprendimos de la guerra de Irak y otras intervenciones. El tema de Siria capara los cabildeos en el Congreso. El presidente en persona se ha dedicado a hablar con los legisladores que esta semana debaten si autorizan o no el ataque contra Siria. Sobre la posibilidad de que Estados Unidos tome acción militar, vamos a tomar un paso atrás y analizar la propuesta de Rusia de que Siria entregue sus armas químicas. Veremos qué tan creíble es. El gobierno ha insistido en que mantendrá la presión sobre Damasco, mientras sintesifica su campaña mediática en medios y redes sociales, en un intento más por convencer a los congresistas de que esta guerra es necesaria. Aiza García, Telesur, Washington.